Caminen en fila, caminen en fila Vine a poner el orden, arreglale este desorden Soy el comercial maonde, y ustedes cogen orden de mi Vine a poner el orden, arreglale este desorden Soy el comercial maonde, y ustedes cogen orden de mi Sé que toditos me envidian a mi, no saben la lucha que cogí hasta aquí No saben los líos que yo me metí, tengo un ángel que vive pendiente de mi Me mantengo desde el principio, mantengo la música viva Y ando en un McLaren del año, el que abrió la puerta pa' arriba